retrospectiva, por dos veces te has olvidado de Zapatero. Ay, perdón. Oye, tienes toda la razón. Ha sido olvidado. O es que él me salvaba. No, 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 tienes toda la razón, se me había olvidado. Ese lapso de la historia, ¿cierto? Gracias. Bien, dicho esto, cuando unas personas declaran una república catalana y hay unos jueces que les acusan de una serie de delitos, que es una obviedad, pues evidentemente esos delitos están ahí, siendo juzgados y ya veremos lo que hay. Desde luego, a mí sí me parece un golpe de Estado. Es algo tan evidente como que esta gente declara una república dentro de un país democrático y sin contar con nadie más. Y en segundo lugar, no se puede tener la piel tan fina cuando uno tiene la lengua tan afilada. Yo recuerdo el último debate entre Rajoy y Pedro Sánchez. Yo a Rajoy sí le doy su cota de responsabilidad a lo que nos está pasando, que se tenía que haber ido tres o cuatro días antes. Eso no se lo perdonaré nunca, porque nos dejó un regalito. En vez de votar, nos dejó lo que hay. Pero, sinceramente, le llamó indecente, creo recordar. Luego vino lo de Cataluña y vino el 155 y tuvieron que volver a sentarse a la mesa. Es un poco lo que va a pasar aquí. Si la cosa se complica, pues al final tendrán que hablar. No se puede romper con alguien con quien no tienes una relación real de confianza. Guillermo. No se puede romper con alguien. No se puede romper con alguien. Gracias.